Empezando este desayuno dominguero sin Evelyn, porque esto va a ocupar un momentito, así que vamos a ver cómo sale todo esto, pero primero que nada el café no puede faltar. Yo les voy a hacer a ellos una avenita o farina, como les quieran llamar, unos revueltos y unas costadas. Vamos a ver cómo me sale todo esto, así que perdóname por los nubes. Ahí va uno. Vamos a hacerle aquí una avenita. Ahí están las nenas despiertas, están jugando en el cuarto mínimo, y como nenas al fin, están peleando por los juguetes. Voy a echar dos tazas ahí de leche, y un tercio de... si tiene más buit, lo voy a echar aquí. Ya saben que si sale el blooper, perdonen. Pero... estoy empezando a hacer esto. Y ya el primer blooper fue el que no prende ni el estufo. Vamos a ver cómo... Termine con esta leche, por ahora. Vamos a botar para que no se entiende. Ay, Dios mío. Escucha para allá, Eliana. Eliana no habla, ella se deja oír con los niños. Y yo quiero que todo el mundo esté bien en este domingo. Yo estoy esperando aquí a Evelyn que llegue, porque me dé una manita. Y que vamos a ver cómo todo... El café. Por si acaso se me acaba. Mira. Mira la clase de café que tengo ahí, por si acaso se me acaba la tacita de café. Vamos para... vamos para encima. ¿Qué tú haces? Eh, con la... con la cabeza equivocada. No, no, no. Ah, deje de ser el de palo. Te dame un favor. Palo, 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 palito, palo. Llame. Llame, llame. Eh, eh, eh. Palo palito, palo, eh. Palo, eh. Palo, eh. Palo, eh, eh. Palo, eh. Palo, eh. Palo, eh. Palo, eh. Palo, eh. Palo, eh, eh. Como de... Perdóname con los blooper, porque para aquí pasó un pájaro loco. No sé dónde está la canela baby, eso está ahí arriba. ¿Quieres echarle canela de raja? ¿Quieres echarle canela de raja? Esa misma. Bueno, estamos haciendo aquí una farina, ya que él no les dijo lo que estaba haciendo. Yo dije apenas, dije toda clase, pero no... Farina, crino, wheat en inglés. Pero ese hombre siempre que hace harina, hace tan poquitos, unos platitos para beber. Sí, porque yo estoy haciendo cosas de la vestida. La harina se va a lajar todo en la mesa. Está bien, bueno, pues entonces voy a hacer una harinita. Una harinita es wheat no wheat, farina. Les voy a mostrar. Esto se come mucho en mi país, Puerto Rico. Para los que son de otros países que me visitan, usualmente en Puerto Rico, usualmente la gente lo hace con la leche, nosotros lo hacemos con leche, pero también se puede hacer con agua, ¿ok? Y por detrás tienen las instrucciones, las que nosotros nunca nos dejamos llevar, ¿verdad? Proba cámara. Por las instrucciones. A veces yo, y mira cómo vino ella ahora a meter. Proba cámara. Está bien, yo me voy. Bye. No, 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 tranquila. Bye. Tranquila, tranquila. Ah, me falla. Cada vez son problemas y se van. Ahora, ¿qué estará haciendo ella? Pero, ¿para qué tú estás acercando? Porque no tengo maquillaje puesto. No, no te preocupes, que es a la harina. Oh, a la harina. ¿Qué tú le echaste, Richie? Ya hemos hecho esto varias veces. Mucho amor. Fíjate, tú sabes que lo hubiera hecho de harina de maíz. No de farina, porque ya la harina, ya la farina la hemos hecho en varias. Yo tengo un video, pero déjame explicarles. Yo tengo un video de cómo hacer esta harina en mi canal. Si usted quiere aprender a hacerla. Acuérdense que aquí, perdón. Acuérdense que aquí el desayuno dominguero no es para mostrarle ni enseñarles a cocinar. Esto es más o menos como un vacilón para que pase con ustedes. Pero si ustedes quieren esta receta, pues, bueno, si ustedes quieren esta receta, pues va a estar aquí en mi canal de YouTube. Simplemente ponga harina de, espérate, farina. Ponga farina y ponga Evelyn Domínguez al lado y le va a aparecer la receta. Todavía yo aquí va a ser un grupo. Para lo ver. 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 Esta es mi nieta más chiquita para los que son nuevos en mi canal. La menor. Es la más, ajá, la menor de todas. Se llama Jenelys y es la nena de mi hija. Es la última chiquita. Tengo dos más. Una que se llama Ariany y otra que se llama Eliana. Por si eres nuevo. Así vas conociendo a mi familia. Y tengo un nietecito. Y la mantener a un punto lejos del proyecto. Y tengo un nietecito que se llama Aiden. Que es el nene de mi hijo. Él vive bastante lejos. Por eso no lo ven mucho. Pero está precioso. He hecho muchos videos con él. Así que vamos a esperar que Richie termine. Acuérdense que cuando se hace la harina. Hay que seguir meneando. Si no, se en pelota. Oye, estoy como lo canso. Con una pata levantada. Lo voy a echar un poquito de leche. Porque me gusta más, un poquito más líquida. Ok. Eso siempre se puede arreglar. Vamos a ver si se queda. Porque ella. La llegué a poner. Ahí. Ahora no se va a quedar izquierda. Una patita por aquí. Ella se está levantando. Y esto que significa aquí. Mira esto. Señoras y señores. Esta está como frega. Esta, esta soda está fría. Pero esta soda está fría porque la pusieron desde anoche el aire. I'm hungry. I'm going to make some of this. Yucky. Ok. Yeah. Yes. Bueno, cuidado con él. Vamos con eso. Ay, alas a ver, mami. Espérate un segundito, mamá, que voy a abrir esta ventana. Para que tú puedes entrar. Alas, hay la luz. Y Dios dijo, alas en la luz. Y vino la luz. Y viene el apagón. Y se lo llevó. Bueno. Mucho para. Mucho para. Mucho para. Mucho para. Mucho para. Dale, Ariane. Ponlo, ponlo, los, eso, mamá. Ella no sabe. Con eso del piso. Hay como un pedacito de galletita allí. Ponlo allí. Ay, Janely. Buenos días, soy linda. Te había dicho los buenos días. Buenos días, mamá. Nos acabamos de levantar un poco tarde, pero bueno. Y aquí feliz domingo a todos. Espero que la estén pasando bien. Bring one at a time if you have to. Well, I have to bring a lot at a time. Mm-hmm. Yo tengo un bolso de alma, bolso de alma, bolso de alma. No, look, I brought all of them, see? Wow. I brought three. All right, give me a go. All right, take most of them. All right, give me a go. Okay. How can I go with the Nelly's? Watch out, put the Nelly's. Mom, can I go with it? Ayuda, mamá, put the mats for me. Put the other yellow one right beside it. Lala. No, 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 you don't put that one there. You have to put, you put the green, put the green. No, Lala, come put that one there. It has to match. It's trying to match. It's trying to get to the mat. That's fine. It has to match. Well, I don't like matching. Well, I put it wherever. She puts it in different colors? Yeah. In this box. Give me more. Okay. Give me more, Max. Yeah. Okay. I'll fix the phone. Mom, is there any blue there? Yeah. Okay, let me just get two blue. All right. Con queso. Ella no está pidiendo nada. No. I need bread. Bueno, hoy Richie en la cocina. Recortado. Ahí puso una sartén. Ya la. Ya. Pues la harina está Richie. Con vayas, señor. Eso está. Sí, yo la puse. Ah, además, la van a poner en lobo acá para que todo así. Bueno. Depende de cómo a usted le gusta. Hay gente que le gusta durita. Hay gente que le gusta súper suavecita. Si te gusta más durita, le echas más harina. Si te gusta menos durita y más blandita, le echas menos. Si se te pasa la mano en la harina, simplemente le añades un poquito más de leche. Y ya. Problema resuelto. Me ha robado el show. Mira, porque yo te iba a sorprender. Y mira, me estás sorprendiendo tú a mí. Me estás ayudando. What? Hay que dejarle saber a ellos. What? Y eso está. Y tú te crees que tú. Ven acá, vamos. Espérate. ¿Y cuántas veces tú vas a batir un huevo, viejo? Mira, yo me voy, porque este viejo está peor que Don Goncho. ¿Qué? ¿Qué comparación es esa? Si quieres, hazme, empiezas a hacer las tostadas. Mira, ¿qué es ella? No, 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 no. Las tostadas las hace tú bien. Si quieres, empiezas a hacerme las tostadas. Mírala, ella se cree que tiene aquí sirvientes, que esto es un restaurante. Parece poca vergüenza. Mírala, ella está en mi cuarto jugando, que sé que me van a preguntar. ¿Estás contenta? Sí, te di un bañito. Ah, está tomando agua. Toma agua. Toma agua. Mira. Ríete. Mira, mira cómo está. Ay, qué linda. Y esa agüita. Y esa agüita. Y ahora comidita aquí. Purecito de papa con las pastillas. Comida. Enchugar por ahí viene. Ya se tomó su agüita. Vamos a ver, ¿te tomaste la agüita? Mira, se tomó toda su agüita. ¿Auguita? Vamos a ver. e qué chiste este hombre porque a pesar de que es un vacilón la gente quiere saber que tú le pusiste a los huevos más huevos ¿es que es cinnamon? sí sí, eso es pero como tú le dijiste agua, me quedó cayó ¿es que es cinnamon? si, mamá eso sí eso es cinnamon en rajas en español se llama canela como el colorcito tuyo canela y eso se llama fruta ajá y que tú pero todavía tenemos pizza, Bella sí mam te voy a la pizza pepper pepper pizza pepper que tiene pizza de la mañana sí no, normalmente es aproximadamente 2 o'clock oh my gosh voy a dar la látima y luego voy a la pizza ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, cuando calientas la pizza en el microondas, ¿qué pasa? Se pone como blandita, se pone saggy, lo que le llaman saggy. Así que, ¿cuándo de esto? Aquí está Richa haciendo... ¡Gracias! 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 Yo digo Ariane ahora, espérate... Parece comprada... 3 minutos 3 minutos no 6 3 4 minutos 3.60 4 minutos enséñala esta 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 fria esta esta caliente la habíamos puesto 6 minutos pero realmente son 3 minutos a 3.60 de 3 a 4 minutos y se salió en el medio lo puso la chiquitita quiere la bebe la chiquitita quiere la bebe 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 shi la bebe la bebe pete la bebe la bebe Ni la señora que se metió en esta barrieta. ¿Está rico? Yo me río porque él dice, yo estoy como le estás a libertad, levanto el brazo y está mirando para arriba. ¿Está rico, Eli? ¿Está caliente? Fríala. Dale, fríala. ¿Qué rico? Qué rica esa farina. Farina puertorriqueña por el vuelo viejo ese puertorriqueño. Tengo allí dos bolsitas que se van para la basura ahorita. está limpia nena pero no tanto está bien botando están calentando los huevos otra vez con el caliente se calientan si no los tuesta esta es la de Janely ay que rico huela una pizza un bebé ¿Te importa que sea leche de boca? Gracias, Eli. Gracias, Eli. Ven, Eli, si es para mí. Oh, ok. Eli. No, aquí. Esto es lo que pasa un domingo. No, Eli, no, no. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¿Y un amor? Mira. ¿Qué más? ¿Dónde lo que? ¿Y un amor? Esto es de Ariadne. Se lo comió todo. Ahora me voy a comer. Ya vieron, tres minutos. Una pizza recalentada en el air fryer. Cuatro minutos, perdón. Mírala aquí. Acabada como si fuera acabada de comprar. No está, eh, blandita. Está crunchy. Como en el microondas. Así que sirve también para recalentar. Como ya vieron. Esta es la pizza de Ariadne. Está crunchy, ¿verdad? Como si estuviera acabadita de comprar. Así que, y, si la calentan en el horno, se tarda mucho. Ahí cuatro minutos, se están ahorrando, eh, ahorrando. Ahorrando. Se están ahorrando energía. Y allá está Richie ya comiendo. Mi segunda taza de café, para que veas. Y se está comiendo los huevos y el pan. Porque yo le enseñé a ellos la taza de café que yo hice. Y ahora me toca a mí. Y ahora me toca a mí. Y ahora me toca a mí. Me, tú. Mimi y mamá. All right. I want purple light. Mimi y mamá. Mimi y mamá. Oh. That's pretty good. Mimi y mamá. The work también. Mimi y mamá. Model, Ariadne. ¿Qué estás modelando? Mi ballet. Sí, sí, sí. ¿Qué ballet? Mírate por detrás. Ay, qué bonita. Mira la otra. Ven acá, Ariadne. Eliana. Mira. Ay, qué bonito. Eliana, ven, modela. Modela. A tirar una foto, ven. Mira para acá. No, pero la trataste completa a ella, mami. Espérate, déjala ella sola. Déjala ella sola, Ariadne. Eliana, Eliana. Todo uno. Bueno, vamos a terminar de desayunar y en un ratito las felicitaciones del cumpleaños, ¿ok? Terminamos aquí un ratito conversando un poquito más con ustedes. Bueno, ahora vamos con los saludos, que no son muchos. Son muchos saludos. Primeramente, ¿verdad? Queremos felicitar a todos los que cumplen año hoy, domingo. Y, eh, domingo ocho. O sea, a los que cumplen julio, domingo ocho, felicidades. A los que están de aniversario, muchas felicidades. A los que van a cumplir en el mes de julio, muchísimas felicidades. A ver, si acuérdense que si usted tiene alguien a quien quiere felicitar, pues lo invitamos a que debajo de este video nos dé la información completa a quien usted quiere felicitar, de parte de quién, y el día, ¿verdad? En que la persona cumple año. Y nosotros con mucho gusto lo felicitamos. Si por alguna razón no dijimos su nombre, no lo hacemos intencionalmente. Es que, de verdad, se nos pasó y no lo vimos. Y puede volverlo a poner para que nosotros lo podamos, pues, felicitar. Quiero felicitar a Jennifer Cordero. Jennifer es la cuñadita de Soilín, o sea, la hermana de Jonathan, que estuvo de cumpleaños el día 5 de julio. Así que, Jennifer, mi amor, felicidades. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchísimos, muchísimos años más. Ok, Antonio y Santiago le envía un mensaje a su familia pastoral. Y dice, de esta manera, mi familia pastoral, aquí el mensaje. Hoy, 9 de julio del 2018, por este medio, quiero felicitar a mi familia pastoral por su aniversario de bodas. Que Dios derrame muchas bendiciones para ellos y para toda su familia. Cassandra Figueroa y Emanuel Matos de Jesús. Dice que la pasen súper junto a sus seres, a sus amistades y familia. Les quiero mucho. Así que, Cassandra y Emanuel, de parte de Anthony Santiago, él les desea un feliz aniversario. Aquí le parte el desayuno dominguero también. Yo les voy a dejar por ahí una foto de ello para que la vean. Y también, Anthony Santiago dice que quiere hoy 9 de julio del 2018. Quiere felicitar a su sobrino, Nivek, que cumple su primer añito de vida. Gracias, Dios. Dice, gracias, Dios, por él. Dios, te pido que me lo proteja en todo momento. Nivek, tío Anthony, te quiere mucho. Así que, Nivek, papi, happy birthday, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga grandemente y que cumplan muchísimos, muchísimos años más. También por ahí voy a dejarles una foto de Anthony con él, con el niño precioso Nivek. Que Dios lo protege y lo acompañe mucho. Y también, no quiero pasar por alto que este mes, julio, el 14, mi nietecito Aiden Domínguez, Aiden Javier Domínguez, el estar de cumpleaños. Va a cumplir también su primer añito. Y lo vamos a estar celebrando en grande allá en casa de Nicole, en casa de mi hijo. Vamos a estar, si Dios lo permite, y él no cambia nada, ¿verdad? Y el clima lo permite, porque por ahí anda una tormenta. Lo estaremos celebrando su primer añito, así que, en la piscina. Así que, Aiden, well, I love you, papi. Well, te amo mucho, mi rubio. Que Dios te bendiga. Y también te voy a estar dejando una foto preciosa de mi rubio por ahí. Y también te voy a estar dejando una foto preciosa de mi rubio por ahí. Así que, bendiciones. Que el Señor los bendiga a todo el mundo. Y cuídense. Y a los que no se han suscrito, suscríbase. Y, por favor, como dijo Evelyn, déjenos los mensajes de bajo este video. Cumpleaños, aniversarios, graduación. De lo que sea, dejen estos mensajes aquí. Y a todos mis fanclos, que el Señor los bendiga. Y que sigan hablando. Gracias por todo su apoyo. Gracias, verdad, por estar ahí día a día. Por ver mi video. Por apoyarme. Gracias por los deditos arriba. Gracias por sus lindos comentarios. Y gracias por su suscripción. Y si aún no estás suscrito, eres nuevo en mi canal. Te invito a que te suscribas. Y que al lado del botón de que dice suscribe. Hay una campanita activada. Para que seas uno de los primeros en ver mi video. Yo hago videos de recetas puertorriqueñas e internacionales. También hacemos vlogs. Mostramos un poquito aquí, un poquito allá de nuestra familia. Muy poquitas manualidades. De vez en cuando salen a hacer una que otra. Pero también de todo un poco como en botica. Gracias por todo su apoyo. Y también hacemos en vivos. Para compartir un rato con ustedes. Para saludarlos. Y para que nosotros, pues, junto con ustedes. ¿Verdad? Podamos intercambiar diferentes opiniones, ideas. Y ustedes, pues, tienen la oportunidad de hablar con nosotros en vivo. Así que, de esta manera. Cuando te suscribes y activas la campanita. No te vas a perder los en vivo. Gracias. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y hasta el próximo video. Bye. Bye, bye.